hola a todos bienvenidos a ricuras que alegran el corazón hoy vamos a preparar este delicioso desayuno muy fácil para nuestro delicioso desayuno voy a utilizar tocineta vamos a picar tocineta y la vamos a poner a fritar desayuno muy muy fácil rápido delicioso como nos gusta yo espero que por favor se suscriban al canal la verdad me van a ayudar bastante con mi trabajo y me cuenten cómo les fue porfa ya tengo lista para fritar vamos a poner en sartén fritamos y con esta misma grasita vamos a preparar los huevos listo voy a desgranar mazorca yo la desgrano de esta manera si usted quiere hacerlo grano por grano por favor yo lo hago así porque es mucho más rápido mucho más práctico despegamos los granitos lavamos voy a sacar la tocineta porque con esta grasita voy a fritar mi mazorca gran granos de mazorca listo fritamos se ve un poquito porque mi sartén es demasiado grande dejamos que se friten bien el maíz y continuamos con la receta espero que les guste chicos que preparen su delicioso desayuno y me cuenten por favor cómo les fue devuelvo mi tocineta continuamos fritando agreguen una pizca de sal aquí porfa chicos no les mostré pero hay que agregar sal aquí vale voy a batir tres huevos por favor vamos a batir tres huevos o cuatro o cinco dependiendo fue de la cantidad de familia en casa otra pizca de sal y batir espero que les guste chicos la preparen y me cuenten en el dedo sus comentarios por favor agregó mi huevo y lo que les decía sartén muy grande pero ya quedó voy a dejar que se frite le doy la vuelta que se frite por ambos lados súper fácil diez minutos ya tengo mi desayuno listo ustedes hacen un delicioso chocolate un cafecito con jugo qué sé yo super fácil ya está frito por último no voy a agregar quesito rallado por encima para que me quede más rico y además sea más nutritivo mi desayuno listo chicos ya con el quesito rallado vamos a tapar unos minutos para que el quesito se derrita y ya tenemos listo este delicioso desayuno espero que les guste lo preparen se suscriban me cuenten le leo chicos sus comentarios por favor le dio sus comentarios y nos vemos en la próxima antes de irme como quedó parece una pizza y sabe deliciosos la cocina te le da un delicioso sabor ahora sí nos vemos en la próxima chao chao